Ahora ya lo comprendo, siempre quise aconsejar Cuando me acuerdo me ríe, que razón tenía mi padre Se marchaba por un tiempo, a rimarnos la comida Lo que él hacía por nosotros, mi madre lo comprendía Haciendo agave no sentía ni el calor, cuida mis carnales por ser el mayor El meño de los lillares, de los hijos de don Ángel Mi madre siempre nos cuidó con amor, mi padre fue un campesino agricultor La nobleza y el respeto, el viejo nos inculcó Que orgullo nace de pobre, que ha gustado dormir en catre Mientras hubieran frijoles, no nos desmantaba el hambre Ese pueblo del río frío, donde arriaban las borregas Donde la infancia fue dura, fue mi cuna Zacatecas De seis años ya pastoreaban animales, a los quince ya tenían visiones grandes La fábrica de metales, nos hizo un pacto de sangre Nos hicimos tropezón a tropezón, hoy quisiera que estuviera aquí mi papá Como le echamos de menos, a don Ángel del Villa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!